A partir de este momento, en RK20 Radio nos ponemos en marcha. Vamos, Camino de Belén. El primer programa de radio dedicado al mundo del belenismo. Una propuesta diferente para un colectivo especial y cada vez más numeroso. Síguelo a través del 107,7 de la FM si estás en el corredor o a través de internet en la página www.rk20.es desde cualquier rincón del mundo. Camino de Belén, una iniciativa radiofónica presentada y dirigida por Cristóbal Jiménez. ¡Comenzamos! Amigos, amigas, belenistas, buenas tardes y bienvenidos a esta, a la sintonía del 107,7 de la frecuencia modulada. Bueno, pues casi, casi, sin darnos cuenta, hemos pasado ya todo un mes, ¿eh? Estábamos contigo el pasado 25 de febrero y ha pasado justamente 30 días, 25 de marzo. Por lo tanto, iniciamos una nueva edición de este tiempo de radio que se hace llamar Camino de Belén. El único programa de radio dedicado al mundo del belenismo y que está en antena en esta sintonía desde el año 2006. Jueves 25 de marzo, edición número 84 de Camino de Belén. Este programa, como siempre, se vuelve a emitir el primer domingo de cada mes. Por lo tanto, el domingo 4 de abril, a partir de las 10 de la noche, las 12 de la noche, pues estaremos de nuevo también con todos los oyentes. Tenemos 120 minutos por delante, a través de ese dial del 107,7. También tenemos que saludar a los amigos que nos escuchan, además de aquí en Madrid y en todo Corredor de Lenares, a los amigos que nos escuchan en toda España y en el mundo a través de nuestra página en internet, www.rk20.es. Rápidamente, los objetivos del programa que esperamos cumplirlos. Nos marcharemos hasta Navarra, concretamente hasta Villava, una ciudad que seguro que más de uno recordará porque de ahí es, de ahí nació, ahí vivió y creo que vive todavía Miguel Indurán, ese superciclista que dio el deporte español. Pues nos iremos hasta Villava, hasta Navarra, para hablar con la asociación de belenistas de esa localidad y con su joven, recién nombrado presidente. Bueno, pues aquí estamos en Camino de Belén, esta edición número 84, y como yo siempre digo, como lo prometido es deuda, comenzamos marchándonos, marchándonos hasta Villava, una localidad de Navarra, y hablamos con Richard García Palacio. Richard, buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal. Bueno, tenemos el placer inmenso de saludar, pues yo diría, bueno, eso seguro, al presidente de una asociación de belenistas, en este caso la asociación de belenistas de San Andrés, de Villava, al presidente de una asociación más joven que hemos saludado aquí en Camino de Belén. Es así, ¿no? Posiblemente. Posiblemente. Tenemos que decir, en este caso, como las chicas siempre tienen más reparo en esta edad, pero en este caso, tú seguro que no tienes ninguno, tenemos que decir que tienes 22 años tan solo, ¿no? 22 añicos, eso es. Y bueno, vimos, tuvimos la ocasión de ver hace, bueno, ya llevan unos días publicado en ese foro del belenismo, pues eso, el nombramiento, tu nombramiento, hace poquito tiempo que has llegado a la presidencia de la asociación, ¿es así? Eso es. Ajá, y bueno, ¿qué se siente tan joven siendo ya dirigiendo una asociación de belenistas? Pues, ¿qué se siente? Pues, un poquito, es un reconocimiento a largos años de trabajo en la asociación. Ajá. Pues, ya son, como tú dices, 22 años los que tengo, 14 de ellos como asociado en la asociación. Pues, recuerdo allá por el año 1995, poquito después de haber sido fundada esta asociación de belenistas, pues, eso, recuerdo como me apunté con el padre a un cursivo de belenismo y, bueno, pues, siempre de críos, pues, te gusta mucho enredar con las herramientas y demás. Ajá. Pero, bueno, pues, poquito a poco ya me fui formalizando, ya me fui adentrando en este mundillo y la verdad que hasta el día de hoy, lo voy a decir. Pues, seguro que, bueno, muchos de los oyentes que en este momento nos sintonizan, nos escuchan, estarán diciendo, bueno, si el presidente de la asociación tiene 22 años, ¿los socios en general que son socios jóvenes o son socios de distintas edades? No, al contrario, es una asociación que fue fundada en 1994, pues, ya llevaban unos añitos antes, pues, un poco intentando rescatar el montaje de un belen parroquial aquí en la parroquia de Villaba y, sin embargo, pues, fueron socios fundadores, personas mayores, ya prácticamente jubiladas, las que pusieron su empeño en fundar esta asociación. Ajá. Ajá. Entre gente mayor. No obstante, sí que a raíz de hace unos años empezó a entrar gente, pues, más joven, pues, de mi edad, más o menos, y, bueno, pues, es lo típico de la gente joven, los estudios y demás, la universidad, lo que al final hace que te desentiendas de este mundo. Ajá. Y yo, sin embargo, pues, bueno, he tenido la suerte de seguir en él. Claro, hemos tenido ocasión a lo largo de, bueno, pues, la trayectoria de este programa de hablar con muchos presidentes, con miembros de muchas asociaciones distribuidas en toda la geografía española, incluso belenistas fuera de nuestras fronteras, y, bueno, y siempre, ante la pregunta de si había gente joven en la asociación, la respuesta siempre era que había muy poquita gente joven. Incluso los miembros de las distintas asociaciones, que tienen ya más de 40, 50 años, decían que hay una cierta edad en que se abandona un poco el belenismo, y es precisamente esa edad en la que tú vives, ¿no? Y fíjate, está todo lo contrario, estás ahí, al pie del cañón, y por lo que me dices, no solamente tú, sino que hay una serie de personas, de chavales de tu edad jóvenes, que están ahí, bueno, con el belenismo, algo, bueno, un poquito insólito, digamos, y que se debería de tomar ejemplo, a través de... Al final es un poquito, como digo, yo siempre, amor al arte, está claro que dentro de este arte siempre tiene que haber algo más, y bueno, pues sí, pues sí que han sido muchas horas de trabajo, pero sana con gusto no pica. Así que, bueno, pues muchas veces, ¿no? Yo siempre también digo que el belenismo es una droga sana que a veces engancha, y pues siempre están esos momentos en los que sales de trabajar, de tu jornada laboral, tus ocho horas, y lo que para algunos es ese trabajo, el belenismo, para otros, sin embargo, es desconectar. En mi caso, lo podría deducir así. Sí, pues muchas veces, después de un largo jornal de trabajo, pues han sido horas que me he pegado o bien labrando piedras, o bien construyendo maquetas, belenes, y pues bueno, trabajo, pues que con los años se adquiere una cierta experiencia, y la calidad pues se va notando, se va mejorando. Richard, ¿cómo son los belenes que hacéis en Villaba? Si se pueden distinguir con respecto a otros belenes o a otros sitios de España, ¿cómo son? ¿Qué características tienen? Pues mira, digo, no son nada del otro mundo. Recuerdo cuando la asociación se fundó, pues se empezó a trabajar, pues apenas se tenía constancia de los materiales que actualmente se utilizan, pues utilizaban la madera, el chapacumen, el cartón, pues a la hora de hacer edificios, casas, pues bueno, un poquito, siempre la calidad era algo inferior de lo que realmente podemos hacer ahora. Con los años hemos ido adquiriendo cierta experiencia, siempre con la ayuda de asociaciones, pues grandes que hemos tenido a nuestro lado como apoyo, como es la Asociación de Belenistas de Pamplona, y pues los belenes que actualmente hacemos, pues son belenes, nos basamos mucho en lo bíblico, en lo tradicional también, seguimos conservando alguna cosita en Corchumurgo, también estamos empezando a trabajar belenes regionales, pues más, por decir así, más adentrados en la comunidad foral de Navarra, con paisajes típicos, con edificios típicos, pero bueno, pero yo creo que seguimos manteniendo la tradición del Belén, y pues las representaciones siguen siendo, pues como han sido siempre. Estamos, Richard, metidos en vuestra página en internet, que es www.abelenvillaba.com, es así, ¿no? Estamos metidos dentro de esa página y estamos, mientras hablamos contigo, pues viendo esos belenes que cualquier oyente que quiera en este momento entrar, o cualquier momento, repetimos, www.abelenvillaba.com, y estamos viendo, por ejemplo, ese zaguán del ayuntamiento, un detalle de ese nacimiento, precioso hecho por ti, que como hablábamos, algo, pues bueno, pues algo ya costumbrista de la zona, y tenemos que decir también y agradecer a Richard, de que nos ha enviado, pues unas fotografías precisamente de este Belén, y que la estamos viendo en la pantalla del ordenador, y también la tenemos aquí en el estudio, porque una de ellas nos ha gustado mucho, y la hemos puesto aquí en los estudios de la radio para que acompañe aquí a todos los amigos locutores que pasan por aquí por la radio, y la verdad que son muy bonitas, ¿eh?, esta fotografía, Richard. También vemos esa adoración que tienes también a los reyes magos, una adoración, una cabalgata de reyes, mejor dicho, una cabalgata de reyes. ¿Cómo haces eso? ¿Todas esas piedras? ¿Utilizas por spam? ¿O utilizáis escayola? No, aquí a la técnica de la escayola de momento no hemos llegado. Yo por lo menos, entre otras cosas, me parece la escayola siempre un aspecto un poquito más frío, ¿no? Da un aspecto más nuevo, más... Sin embargo, aquí seguimos con la técnica de forespan. Esa cabalgata que se ve está íntegramente hecha con ese material, ¿no? Totalmente de forespan eso. Diferentes durezas, diferentes grosores, pero sí, totalmente tallado y labrado en forespan. Es a mí un material que me gusta mucho, pues por las posibilidades y ventajas que te da, un material fácil y cómodo de trabajar, económico, y pues queda un aspecto muy... muy adecuado, ¿no? Para este tipo de paisajes y belenes. Vamos a conocer, si te parece, Richard, un poquito Villaba. Todo el mundo, todos los españoles, bueno, cuando escuchan Villaba, pues en esa ciudad va relacionado, pues, con ese gran ciclista, ¿no? Con Indurain, ¿no? Siempre está relacionado. ¿Cómo es Villaba, además de ser la tierra que vio nacer a Indurain? ¿Cómo es en Navidad? ¿Cómo se vive el belenismo en general en la ciudad de Villaba? Pues mira, Villaba, se podría decir que por estudios que se han llegado a hacer, es la localidad más pequeña de España. Es la localidad más pequeña de España en cuanto a kilómetros, en cuanto a terreno por habitantes. Villaba tiene una superficie de un kilómetro cuadrado, apenas hay tierras propias, pero sin embargo son 12.000 habitantes los que habitamos en ella. Pues es una villa que siempre ha conservado su carácter, su cantilicio, sus tradiciones, sus siestas, y normalmente es algo que aquí sucede, como en otras localidades no suele suceder. Aquí normalmente los jóvenes cuando deciden independizarse, normalmente son ellos los que no quieren salir de Villaba, son ellos los que quieren quedarse aquí, cosa que en otras localidades siempre tira más la ciudad y demás. Villaba Navidad, pues a mí me gusta mucho, siendo ahora el presidente de la Asociación de Belenistas, pues un poco por su carácter entrañable, la conservación de sus tradiciones, pues una localidad con numerosas exposiciones de Belenistas, una localidad que conserva tradiciones como las rondas de Villancicos, por las calles, los festivales de Villancicos, actividades que cada año se puede decir que son más numerosas por el público, por los vecinos del pueblo y de la comarca de Pamplona. Villaba, esa ciudad, como decíamos, que viene a Celay Durain, y que cuenta con esta Asociación de Belenistas, Asociación San Andrés de Villaba, y con una asociación que tiene un número considerable de socios, ¿no?, para ser una ciudad... Eso, sí. Ahora mismo, el otro día, actualizando la lista de socios, son unos 70 socios, los que estamos ahora mismo asociados. Unos 12 de ellos son los que trabajamos constantemente en los talleres de la asociación, pues realizando estos belenes anuales, estos dioramas. Luego tenemos otra comisión, en la cual también estoy dentro de la asociación, que es la comisión que nos encargamos de organizar las diferentes actividades de Navidad, pues bien charlas, cursillos de belenismo, pues todas estas rondas de Villancicos, festivales de Villancicos, inauguraciones, actividades ya un poquito pre-navideñas y navideñas, que solemos organizar, en la que estamos otros, una comisión de ocho socios. Y ahora mismo, por ejemplo, me habíais pillado aquí en los talleres de la asociación, pues con un grupo de cursillistas que han empezado este año. Empezamos la semana pasada a darles el cursillo de belenismo, o el primer cursillo de belenismo, y ya los tenemos abajo, pues esos pequeños belenes que cada uno está haciendo para su casa. Y estoy viendo que la gente va teniendo mucho interés, cada vez más ya me han venido a pedir el boletín para inscribirse como socio. Y bueno, eso es un dato revelante y realmente bueno para la asociación, que sea una asociación que siga viva y que la gente siga mostrando interés por conservar estas tradiciones. Hace, Richard, prácticamente un mes, más o menos en febrero, se celebró esa junta directiva donde tomaste el cargo como presidente de la asociación. La presidenta saliente fue Teresa Goñi y el secretario Pedro Santisteban Merino. Y bueno, una nueva junta directiva que quedó conformada y siempre cuando se renuevan los cargos, pues bueno, se renuevan de nuevo las ilusiones y hay nuevos proyectos. Supongo que esas ilusiones renovadas tendrán esos proyectos ahí a la vuelta de la esquina, o en la cabeza al menos, de pensar un poco, aunque se continúe lógicamente con la labor de la asociación, pero habrá ideas nuevas, ¿no? Es así. Exactamente. Pues en la asociación, como bien dices, por ejemplo, en el caso de la anterior presidenta, Teresa Goñi, pues ya llevaba varios años ella como presidenta, llevaba también, se metía mucha carne a los talleres a la hora de construir Belénes, y tenía bastantes compromisos, lo cual no le dejaba, pues eso, estar totalmente al cargo, como ella quisiera, de la asociación. Así que, pues al ser nombrado presidente, han sido proyectos los que ya estamos estudiando, por ejemplo, están construyendo ahora aquí en Villaba lo que va a ser el nuevo Palacio de Congreso, es el Auditorio Casa de Cultura, y estamos, pues trabajando, pues para sacar otra exposición de Belénes para una casa de cultura abierta a todo el pueblo, mantener las exposiciones que tenemos ahora, y proyectos que poco a poco, pues espero, vayan dando fruto. Pues muy bien, Richard García Palacios, bueno, pues prácticamente recién elegido presidente de la asociación de Belenistas de Villaba, gracias por haber estado aquí con nosotros, no sé si tienes, te queda algo que añadir, alguna cosita que añadir. Pues no, especialmente animar a todos los jóvenes a que experimenten un poco el mundo este del Belenismo, como una anécdota que me pasó el otro día, pues normalmente cuando acudimos a la ferretería a comprar material y demás para construir Belénes, ahora como se empieza con los cursillos, le pedí una serie de materiales y útiles que aquí utilizamos, y me pregunta, ¿y esto para qué lo quieres? Y me pregunta, pues esto para hacer Belénes, y pues resulta que era un chaval joven de mi edad, y si me quedas ahí mirando, esa sonrisa que soltó, y Belénes, ahora en marzo. Pues claro, explícale un poquito, ¿no?, en el mundo en el que estás metido. Por eso, pues a mí me gustaría animar a los jóvenes a que desperten un poco en este mundo, que ir a ver un Belén no solo es ir a ver un Belén y decir qué bonito, ¿no?, o mira este fallo, o mira el otro. Un Belén requiere mucho tiempo, y pues bueno, es un trabajo que no se da a la vista. Y lo realmente más que viendo el Belén como se disfruta, y eso hay que sentirlo, y el que ya lo ha sentido, pues ya no lo deja jamás, es haciendo Belénes. Y es lo que Richard García Palacios hace, y todos los miembros de esa asociación. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por esos obsequios que nos has dado, esas revistas, ese disco también, que tendremos ocasión de ponerlo aquí, cuando nos lleguen las Navidades. Y muchas gracias por... que os sirva un poquito para conocer un poquito nuestra historia, que bueno, que también eso, agradeceros el haberos la podido contar brevemente aquí. Muchas gracias y muchos éxitos, Richard. Igualmente. Hasta luego. Gracias a todos. 34 los minutos que pasan de las 7 de la tarde. Hemos estado en Villaba, en Navarra, con la asociación de Belenistas de esa localidad, y con su nuevo elegido presidente, Richard García Palacios, con tan solo 22 años, presidente de una asociación de Belenistas de España. Yo creo, creo, que es el presidente más joven, si hay alguno que... Si no es así, que me llamen al teléfono de la radio, 91-885-0132, y me lo digan. Como decíamos, seguimos adelante. Esto es Camino de Belen.